Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiándome las zapatillas Eruptando tortillas y las tortadas con mantequilla Apuntando al horizonte como un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote antes de que se le hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy estuvo el marketing de un tirón Como tumbamos las estatua de Cristóbal Colón Yo rompo esta catarra como roquero en los ochenta Rompiendo su vida tranquila casi tu desbarra Hasta mis versos se volvieron alcohólicos Porque hay demasiada parra Lo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz Corriendo por encima del papel Esto lo hago pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Como ya mismo me voy Voy a llevar un par antes de irme Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me los cojo sin pijama Vertical y horizontal como en un crucigrama En las tiraderas Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores las primaveras Ya no son puestos y colores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Escriben menos Que morir a poza quinta Cuando me ven se descomponen Olor blanco pálido Como los dientes de embuste que se ponen Cuando la gorra con la R se avecina En la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China mi retina Solo ve cabezas rodando por la colina La revolución francesa con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todo, voy pa' encima Con una botella, una toalla y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar cascaras de mandarina Cómodo Como un asiento cuando se reclina Soy Correa Bae Gilendor Doble play de rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Lo mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles Saltando la cuerda No hay grave que te pierda Si lo meto a coge en una licuadora Sale una batida de mierda Pa' dos minutos de canción Quiero inventar escritores Hasta los manejadores Son compositores 500 dólares por un boleto Señores Por brincar con un pendejo Vestido de colores El autotune y el playback activado Estos bobos cantan hasta Con el micrófono apagado No se puede ser el líder Campeón de campeones Si te escribieron todas Tus fucking canciones Un hot dog Bien eso es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos Estos vagos son culosos No te llevan el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel Pero se las come el oso No se compra el respeto Por ser talentoso Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho desvío de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme 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 Para divertirme